Oración milagrosa a Cristo Rey Corazón sacrantísimo del Rey Pacífico, corazón santo que adoro con todas las fuerzas de mi ser. ¿Cómo, ni con que me será dado agradecerte los beneficios innumerables, de que tu ardientísima cabida me ha colmado, en toda mi vida? Yo quisiera, dulcísimo Rey, poseer el lenguaje de los seracines para que con mis palabras ardiesen en este día, tanto como mi corazón, al entregarme sin reservas a ti. Consagrándote, amantísimo Rey de las potencias de mi alma, los sentidos de mi cuerpo, mi vida, mi muerte y todo cuanto soy. Viva Cristo Rey, en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Amén.